Y esto es, Nadie en su banda En realidad, soy muy distinto Garzón de la cumbia que corre en mis venas Cuando suena mi acordeón Se dice de mí, se habla de mí Que soy un negro parrandero Que tomo porrón, me gusta el licor Por las mujeres yo me muero Se dice de mí, se habla de mí Que soy un negro parrandero Que sigan hablando, que sigan diciendo Yo soy como soy Y repite ese timbal, gamusa Se dicen tantas cosas y no me conocen No saben ni lo que soy Y vivo de las mujeres Y paso los días Tomando y tomando amor Pero no saben que en realidad Soy muy distinto Garzón de la cumbia que corre en mis venas Cuando suena mi acordeón Se dice de mí, se habla de mí Como se dicen tantas cosas Pero la gilada es así A mí poco me importa Se dice de mí, se habla de mí Que soy un negro parrandero Que sigan hablando, que sigan diciendo Se dice de mí, se habla de mí Que soy un negro parrandero Que tomo porrón, me gusta el licor Por las mujeres yo me muero Se dice de mí, se habla de mí Que soy un negro parrandero Que sigan hablando, que sigan diciendo Yo soy como soy Qué soy un negro parrandero Gracias por ver el video.